Mi nombre es Jeffrey Apu, tengo 28 años, soy de Cartagena, Guanacaste. Mi pasión era el fútbol. Desde chico venía a las ligas menores del equipo de Cartagena, que estaba en segunda división. Me retiré prácticamente del fútbol joven por una lesión que me sacó y empecé a entrar a lo que era la gastronomía. Yo lo que hacía era ir a hacer pan en la panerita de mi abuela, que ya estaba bastante enferma, y me iba de casa en casa a vender pan. Cuando nosotros entramos en el programa y empezamos a identificar todos esos puntos sociales carentes, como la violencia, como en muchos casos pobreza, en muchas otras oportunidades importantes, gente con un conocimiento que había que explotar, gente muy inteligente, gente con muchas capacidades, que de hecho hoy en día están con nosotros y entendemos que son de las personas más buenas del negocio. Tienen una, al haber estado en el programa desde lo más abajo, ir creciendo, tienen una sensibilidad hacia la organización que la hace muy valiosa. La diferencia entre la formación convencional y la formación bajo la modalidad dual es que el alumno se forma dentro de la empresa. Las clases las toman dentro de la empresa con todas las políticas, procedimientos, seguimiento y monitoreo de la parte académica a través de la INAH. Trabajar de cerca con el Hotel Westin ha sido una experiencia realmente valiosa para la INAH y para el país, porque nos permite demostrar que esto sí tiene aplicabilidad en Costa Rica. Y ese efecto demostrativo es realmente valioso para que otras empresas se logren sumar y para demostrarle a todo el país que esto es una velación ganar-ganar. Cada módulo que compone el curso de Salonero Bartender o de Cocina implica que tiene un tercio de teoría desarrollado por el profesor de INAH dentro de la empresa y dos tercios de práctica. Dentro de esa etapa, que es la etapa práctica, ingresa a la organización con un rol muy similar al rol de un colaborador para que pueda vivir lo que es estar dentro del mundo del trabajo. Hemos tenido muchos alumnos y tenemos muchos alumnos ahora contratados en nuestros nueve restaurantes del hotel, son aproximadamente un 40% sobre el staff global de Cocina que representa alrededor de 90 cocineros anualmente. Para Westin es un enorme orgullo tener este quinto año del programa de educación dual. Esto realmente marca una diferencia tremenda en la cultura organizacional de la empresa al lograr hoy en día formar gente desde el inicio de sus carreras a lo que es hoy en día el trabajo que realizan adentro de nuestra empresa. Para nosotros como institución fue un reto bastante agradable el hecho de poder incorporar la modalidad dual en nuestros programas de formación, el reinvertir programas, el incorporar novedades, el incorporar tecnologías, el trabajar con programas que iba a generar mucha empleabilidad a nivel de la zona turística en este momento de Guanacaste. Así como el docente, en la parte teórica con el INAH, dentro de la organización tenemos monitores que son asociados, colaboradores nuestros, que han sido formados por el INAH en este nuevo rol de monitores y son quienes acompañan, guían, apoyan, evalúan y monitorean la actividad práctica del alumno dentro de la organización. Nosotros hemos graduado aproximadamente 150 jóvenes, un poquito más, pero lo rico de esto y lo más importante es que no solo nos hemos enfocado en educar en la parte técnica y teórica, sino que hemos ido dándole herramientas a estos jóvenes para que aprendan cosas que normalmente es difícil decirlas, esas habilidades blandas, el empoderamiento de las mujeres, la masculinidad en los hombres, abrir esa y romper quizás ese tabú que en las organizaciones no se da y hacer de esto una educación complementaria. La verdad ha sido un éxito total, tanto por ellos que por nosotros y por Guanacaste. Ellos empezaron de cero y ahorita han crecido muchísimo. Hemos contratado la primera generación y hace cuatro años eran ayudantes y el día de hoy hasta tenemos un chef de restaurant que en cuatro años ha demostrado su talento dentro de la cocina internacional. Mi trae es el restaurante internacional más grande de Westin. Ya llevo como siete meses de estar al frente del restaurante y tengo cuatro cocineros y cinco estudiantes. Tenemos un promedio de cuatrocientos platos servidos por día. Cuando vemos de jóvenes que hace cinco años no tenían una actividad formal y hoy manejan una cocina de nuestra propiedad, realmente decimos hemos logrado nuestra misión y tenemos muchísimo para realizar por delante. El programa de educación dual que nosotros tenemos en Reserva Conchal es probablemente uno de los más importantes proyectos de responsabilidad social de FIFCO. Creemos fielmente que es un modelo innovador y ganador en donde se educa a los muchachos en un modelo en el que no solamente aprenden teoría, sino que también aprenden haciendo un oficio. Creemos que es nuestra principal contribución al desarrollo sostenible de las comunidades guanacastecas en donde se ubica nuestro hotel y un modelo que definitivamente debería ser replicado en todo Costa Rica. Tener dedicación para todas esas cosas y disciplina, que es lo más importante, porque si usted no tiene disciplina y no es puntual, nunca va a marcar la diferencia. Yo les puedo decir que con una buena formación sí se pueden cumplir nuestras metas. Gracias. 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 Gracias.